Música Padre nuestro que esta en el cielo Santificado sea tu nombre Bendice esta barra Bendice esta letra Bendice a Javi Bendice a Bafo Bendice a Hispana Amén Why do I complain when I'm waking up blessed I hate the fact I'm focused on the chain The hustle and hunger what I represent All of the money ain't caring a thing Trying to focus on my health and some wealth I hate announcements I'm keeping a stealth Drown on the pain you don't know what I felt Thugging it out on my own with no help Yo no se porque si me miro al espejo Papi estamos lindos parecemos nuevos La gracia de Dios encima de los bejos Nicole en la usa Rapeando mas caro que el arro pesada en Medusa Me siento vacio si Dios no me usa A mi la fin no escribe porque es la musa They told me I couldn't Look at this spot you ain't feeling Really like how was you kidding I'm copping the building Trying to pull up like who is it I could be down but no quitting Man I don't be sleeping Lately I'm handling problems with prayers And keeping consistent removing my demons Please don't compare me to industry standards I look in the mirror and that's who I'm beefing Yo parto en la pista si entro En mi coye estamos en el centro En New York cenamos en los metros Humildad papi es el secreto Desde el niño soñando con esto Ahora estoy que picheo los textos Yo mismo se me da mi momento En la calle tenemos el reflejo You're my grand on auto pallet Only what got is who I'm riding Talk about growth I'm all about it Look at my goals you know I shot em Creemos en yo no es loco ya Andamos en un post no hay quien no pare Algo diferente no te compare Voy a ser mía no miro los pares You're my grand on auto pallet Perdóname señor Talk about growth I'm all about it Porque no soy perfecto Creemos en yo no es loco ya Bendice mi amigo Algo diferente no te compare Voy a ser mía no miro los pares I'm back like I never left boxing And what they left loyalty Faith in my hustle A trip with their focus on family Giving back energy I'm way too locked And this blues is my remedy Talk to the Lord with this therapy I'm just creating my recipe I had to play for my enemies I don't compete I just better me No miro los pares Dude dice que tira y no pares bro no te compares El único rapero que tira chanteos Que suenan hasta en los altares Porque yo rapeo la verdad Lo que hacen poquitos artistas Yo suena en el barrio Yo suena en la senda Yo suena en la calle Yo suena en la pista Everyday gotta thank My God for the day Gotta save my prey Before I make that pay Never show no blade I'mma get in my way today I'mma still shine through the dark in the rain I'mma still smile if I'm drowning in pain I'mma stay fly I'm up in the way No soy un cualquiera Yo soy un artista Deja la muela que no soy dentista No es Louis Vuitton pape que el flow es Christian Soy un Ferrari si estoy en la pista No estoy en la fila Yo nunca ando fila Ando con el date Hierro con hierro se afila Antes bebía agua en una pila Ahora bebo Fiji Con la mente tranquila Duff I don't really flinch I'm grounded Man I'm so blessed Gotta click well rounded Always gotta move on private Feel like Bruce Wayne I don't need no rabbit Yeah Yo no quiero 20 grandes Quiero 2 millones pa' quitarme el hambre Una casa pa' mi madre Y otra en Miami Para hacer los cuadres You don't make ground on autopilot Only with God is who I'm ridin' Talk about growth I'm all about it Look at my goals You know I shot em' Creemos en yo, no es loco Yari Andamo' en un post No hay quien no pare Algo diferente No te compare Voy a ser mía No miro los pares Ay, ay, ay Daffo o Daffo Nosotros hacemos música Ay, ay Dada Tú sabes tranquilo Nicaragua en la casa Miami en la casa NIC 井 Producer D name Director Gracias.